La calle nos da voz, rostro y nombre. Aquí habla el pueblo. Y como sabrán, hoy se celebra el Día del Artista Plástico. En verdad es el día 10, día domingo, pero hoy tomamos este día debido a que es un día de semana, un fin de semana. Y debido también a que el sábado tenemos otras actividades en otras instituciones. Mi trabajo es escultura de forma orgánica y colores orgánicos, representando nudos, que allí represento la unión de los pueblos, de nuestros ancestros. Y si ven alguna de mis piezas, tienen un título como amarre ancestral, vestigios étnicos, siempre les coloco nombres de nuestras comunidades indígenas. Una vez que estudié acá, egresado de esta institución en el año 2000, empecé a exponer mis trabajos, pinturas y esculturas en diferentes países. Primero en diferentes estados de este país y luego ya he puesto en otros países como Cuba, he estado en Alemania, he estado en Rusia, en Minsk. En Babruski, he estado en todos esos países, en Colombia. Desde chiquito, antes de 10 años ha sido mi trabajo, trabajo con cerámica y escultura. Yo creo que me dio un tetero de arcilla. Y te digo que yo normalmente me dicen el psiquiatra. No sé más nombre que me pongan, porque yo atiendo los niños, los alumnos que tienen problemas de aprendizaje, sordomudos, que tienen problemas en el cerebro, en el retardo mental. Si el hijo está conmigo, aprende. Yo les enseño mucho y yo los atiendo. Para mí el trato es igualito. Cargón con los trazados pies. El espejo. El ruido de la cucaracha. ¿Sobre quién escribo? Cállate. Aquí en Guardada también me escondo. No hablo de mí. Perdón. Nos parecemos. Pero yo no tengo barba. Yo no tengo talento. Yo tengo los pies descalzos pisando rojas nubes allá lejos. Tengo y no los buenos atados. Pero algo así. Final, hombre vital. Porque así lo siento. Que los piense dos veces. Porque hay algo más grande que todos los ingredientes. En las comunidades, ¿verdad? Y como en muchas partes, el arte, además de ayudar estéticamente, unidad es importantísima y los jóvenes sobre todo, ¿verdad? Que ese sentimiento, esos ímpetus, ¿verdad? Lo abiertan sobre paredes, sobre partes tridimensionales, escultóricas, instalaciones. Entonces nosotros hacemos un llamado de verdad a todas esas comunidades que tenemos una hermosa escuela. Que aquí pueden desarrollar cerámica, fotografía, escultura, tejido guayú, dibujo y pintura, fotografía, fotografía digital y la analógica. Entonces aquí tenemos de verdad un que para mí es un mundo, un gran mundo. La escuela de artes plásticas con todos sus habitantes, profesores, niños. Porque aquí hay niños estudiando también arte. Y bueno, entonces se les hace un llamado, ¿verdad? Y para que ellos también lleven, vengan, lleven y también porque nos lleven de aquí para sus comunidades. Eso sería de verdad lo mejor. Bueno, yo creo precisamente que la labor de las escuelas en cada comunidad es ver, ¿verdad? Los talentos y hablar con los representantes, ¿verdad? Pero como uno conoce a los hijos desde la casa, uno sabe que los hijos, cuando los hijos tienen ese talento, cuando los hijos tienen, que sean músicos, que sean de teatro, del arte, que les gusten las artes, dibujar, pintar. Uno, eso se ve desde pequeño. Como decía hasta el mismo Picasso, es una mentira que dice la verdad. La mentira, o sea, es como utilizar los medios, ¿verdad? Para formarla y objetivizarla. O sea, mis sentimientos, yo los objetivizo con elementos de expresión, con pintura, con formas, con textura. Entonces, yo voy a decir las cosas por medio de ellos. Tengo ya 15 años de carrera. Mi fuerte es la pintura. El trabajo se basa más que todo en lo que es la vivienda, las casas, los ranchos, las estructuras. Por eso yo manejo la línea de este modo, ¿ves? Siempre trabajando el fondo y terminando los cuadros. La línea es la que, puedo decir, es la que me caracteriza, es mi firma. Y así me identifico con mis trabajos. Estamos aquí en la Escuela de Artes Plásticas, con las puertas abiertas. Vengan, si quieren aprender a dibujar, quieren aprender a pintar, a esculpir, a hacer modelado, a hacer esculturas, vengan. Y a ustedes, madres, las personas más importantes de nosotros en nuestras vidas. Sé que este es un mundo que se mira de otras perspectivas en algunas partes. O se ve, son peludos, gente sí, pero también hay gente responsable. Esta es una escuela donde nosotros, aparte de enseñarles arte y técnica, también les enseñamos valores y las buenas costumbres. Y que tenemos una responsabilidad, tanto con sus hijos como con ustedes, para que haya una conexión y sepan qué es lo que están haciendo y sepan qué es lo que nosotros estamos dando. El arte como medio de transformación, que es lo importante en la comunidad, la parte de transformar por medio de los elementos de expresión. Transformar, porque el arte, además de eso, el arte es filosofía, forma de vida. Y, bueno, en la actualidad nosotros, bueno, yo me siento muy orgullosa y favorecida, primero por esto de ser docente, que para mí también es una parte artística mágica, y además de eso, ser artista plástico. Nacida de esta misma escuela, que pronto va a cumplir años también, ¿verdad? La escuela ya está en los 79 años, el 3 de junio. De aquí han salido muchos artistas. Premios nacionales, Juvenal Ravelo, Edgar Sánchez, Enric Hill, una cantidad de artistas plásticos, ¿verdad? Diferentes directores, diferentes formas, diferentes carácteres, ¿verdad? Y diferentes técnicas. Cuando hay un día como hoy, ¿verdad? Que es un homenaje a Armando Reverón, que pronto va también a pertenecer en el Panteón Nacional. Increíble, de verdad. Y uno se siente así como un regocijo, ¿verdad? Cuando un artista va a tener ese reconocimiento, ¿verdad? Y bueno, nosotros, que todos somos reveronianos, performancistas, teatro, la música, todo como es la actualidad, ¿verdad? Que se adelantó esas cosas y nosotros somos un grupo, la escuela de profesores, ¿verdad? Animados, siempre, animados, constantes, ¿verdad? Estos convencidos y con convicción. La verdad que la magia, además de un amanecer o atardecer en el coraje, la magia la tenemos aquí, la magia la tenemos en el sonido, la magia la tenemos en el color, en la respiración. Y esto es la magia, la magia del arte, que vive el arte. ¡Gracias! Radio Vemba La calle nos da voz, rostro y nombre. Radio Vemba Aquí habla el pueblo.